Diego, director, ¿me aceptas esas locuras? Dije, me dices, trae al elefante. Señores de la prensa, bienvenidos, bienvenidos. Les pido, Luciano Hermoso, ven, gordo. Allá está mi hijo, si le hacen un hueco, por favor, nada más para que pase. Esto es, quiero que lo sintamos así la prensa también. ¿Se acuerdan cuando un futbolista mete gol en el Mundial? Así me siento, ¿saben? Metimos gol en el Mundial. Metimos gol. ¿Verán los ojos de Big Boy? Verán los ojos de los videos que vieron que corrían en las redes con las cadenas. Y se acuerdan, ¿se acuerdan a Big Boy? Imagínense ustedes estar encadenados cinco años de su vida. Cinco años. Y más y más de 20 años sometidos a ejercicios de circo. ¿Vamos? Suave, sin ruido. En estos momentos nos encontramos dirigiéndonos hacia donde está el elefante Big Boy, que fue rescatado por Ernesto Zazueta, Amado Zazueta, ambos de la Asociación de Zoológicos, además Arturo Islas, Ambientalista y Mr. Tempo. Más allá, por favor. Vayan distribuyéndose el espacio, vayan distribuyéndose el espacio, por favor, para que no lo estremezamos. Todos, pegados a la lona lo más posible, todos, cámaras, los que tengan tripies, se pueden pegar ahí hacia arriba. Queda más lona, distribuyan. Sí, distribuyanse por favor, porque se está quedando sin movilista. Recórrelos para acá. Recórrelos para acá. Hace mucho tiempo, por algún momento, que ya me iba a votar, hay que leer. Pero hoy en día son las acciones, hay que poner las acciones de Internet a la realidad. Para los que nos están viendo, les pido, por favor, que no permitamos que haya un solo hater en esta publicación. Si está, váyanse con todo sobre él, porque esto es de los mexicanos. Nadie lo va a empañar, nadie lo va a empañar. Gracias. Gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias que Dios los bendiga. Gracias a todos los directivos de esta empresa que está aquí, que son los principales medios de comunicación en México. Y que nada, hay modo que mandaron a bajar, que mandaron a Turán, que no sea la última vez. Gracias a todos. Gracias. ¿Te da? Me gusta nombrarlos de uno o no. Ya lo va a partir. Ya veré cuando se les informe de todos. Yo diría. Gracias, mi hijo. Gracias. Gracias. En el momento en que lo movamos al nuevo lugar, tendremos que ponerle una cuerda en cada pata para no generar un accidente. Gracias también a las personas que se habló de que llegamos, nos salieron en el pasto, nos pillaron, los que se usaron a cerrar las cosas, nos pudo dar la foto, que se usaron a cerrar las cosas, nos pudo dar la foto, que se usaron a cerrar las cosas, que se usaron a cerrar las cosas, nos pudo dar la foto, que se usaron a cerrar las cosas, y nos fueron responsables de lo que iba a pasar con los animales. ¡Pero que se nos ha dado cuenta que se nos ha cogasta la cadena! ¡Foto de Boasiel, fui a encerramento hace mucho tiempo! Gracias por ver el video. Niños con síndrome de Down, niños que necesitan ciertas posibilidades para salir adelante y cuando yo buscaba un representante, dije que ellos me representaran por las causas tan dignas que se están llevando a cabo. Ellos decidieron únicamente cobrarnos los gastos de operación. Las plataformas de crowdfunding cobran hasta un 8% por el dinero que dona la gente. Quiero que sepan que el dinero como entre va a venir íntegro para Big Boy y que ellos únicamente están cobrando los gastos de operación. ¿Por qué? Porque tienen que sobrevivir, ¿no? Big Boy. Trank up, Big Boy. Trank up. Anda, gordo. Chiquito. Trank up es como los cuidadores que hablan español y los americanos modificaron con el paso del tiempo. Trump up. Trump up, Trump arriba. Pero como él aprendió es... El entiende, ¿entiende inglés? ¿Entiende? ¿Inglés pocho? ¿Verdad? ¿Inglés de Mr. Tempo? Estamos felices. Disfruten. Mucha alegría. Ahí hemos estado entregando... Los... Tampoco. Tampoco. Ha sido una labor incansable. Ha llorado 100% con toda su experiencia. Ha llorado. Fue un tema que entrar a Big Boy al recinto. Ha sido un reto impresionante para Chuy y Gino. Todo nuestro reconocimiento para ellos dos. Que... Bueno... Después de trabajar años en el circo, dijeron, Arturo, es momento de unirnos a esta causa. Es momento de hacer las cosas diferente. Es momento de ser parte de esto. Nos sentimos abandonados. Cuando entró la ley, nos prometieron santuarios. Nos prometieron dinero. Nos prometieron apoyo. Estuvimos de acuerdo. Entendimos... Y... Que nacieron en esas circunstancias. Tú naces en el circo o naces diciéndote que la oscuridad es peligrosa y naces con ese miedo. Tú naces ahí. Lo que es hermoso es que los dos... El señor que está en la esquina, Gino Maravilla, es... Es uno de los mejores trapecistas. ¿Y sabes qué dijeron? Vamos a sacar adelante el tema de Big Boy. Vamos a estar con ustedes en todo momento. Y aquí están rifándosela. No han dormido los señores. Para que también el discurso no sea nada más un tema de que los animales no debían estar en el espectáculo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, los animales no están opuestos. Pero lo que sí estamos de acuerdo es que Big Boy tiene que estar mejor. Y que Big Boy va a estar mejor. Y que Big Boy es un embajador... Pero lo que estamos totalmente de acuerdo es que no se cumplió lo que dijo la ley. Partido Verde Ecologista, Jesús Esma, que te lo digo públicamente, mi hermano. Ni te metas con los zoológicos porque no sabes con quién te metes. No te metas. No te acerques. No te acerques, Chucho Sesma, diputado del Verde Ecologista. Ya no es diputado. Estás queriendo ser diputado, hermano. No te metas con los zoológicos porque te voy a destruir. Porque no voy a permitir que llegues a eso, hermano. ¿Y sabes por qué? Porque los únicos que me han ayudado a mí, Arturo Islas Allende, son los zoológicos, hermano. Y han ayudado a miles de especies. La deriva. Y que no vas a venir tú por votos a decirnos qué hacer. Vas a pasar por encima de Arturo Islas Allende. Y es un tiro cantado. No te metas con los zoológicos. ¿Por qué? Porque él es el resultado. Cinco años encadenado. Cinco años pasándola de la chingada, hermano. ¿Y dónde estás? ¿En dónde estás? En tu casa, cómodamente, con un sueldo de diputado. No te metas, hermano. No te metas. No tendríamos cóndor de California si no hubiera zoológicos en Punchepec. No tendríamos lobo gris mexicano. No tendríamos chitas en Sudáfrica. No habría un programa de conservación del rinoceronte negro. No tendríamos a los mejores veterinarios que hoy trabajan en África y son mexicanos. No tendríamos el apoyo de instituciones internacionales si nos olvidamos de la ciencia. Aquí invito a la gente que se queja que regulemos. No prohibamos. Hay que regular. Pero no confundan, señores. No confundan. Necesitamos manos. No nos quiten manos. ¿Saben cuántos animales salvamos en la pandemia en el clínico de Culiacán? Para muchos que se quejan. ¿Más de mil animales es eso? ¿A dónde fueron a parar los 17 animales que se decomisaron en Iztapalapa? Los zoológicos los... ¿Te vio dinero? ¿Te depositó? No. ¿Quién se hace cargo? Nosotros los zoológicos. Para que tengan cuidado cuando hablan mal de eso. Porque aquí están. Hay veterinarios de talla internacional que aprendieron ahí. Sacudámonos la ignorancia. Sacudamos la ignorancia. Porque por querer hacernos los héroes, le podemos hacer daño a cosas muy importantes. Y aquel que quiera aprender de esto, que se reúna con profesionales. Con expertos en el tema. Que no hablen de más. Voy a cortar la transmisión yo, para que puedan seguir compartiéndola. Para que vayan. La energía ahí está. Las ganas de hacer las cosas ahí está. Vamos siempre para adelante. Sí podemos México. Aquí no es un tema más que de necesidad. Si no me ayudaron, tienen esto. Un momento para ustedes. Mide más de 3 metros. ¿Big Boy debe pesar 5 toneladas? Más de 4. Más de 4. Y tiene 3 metros. Y va a ir al santuario. La idea es que tengamos 40 días. Dependemos de varias cosas. Dependemos de que el santuario esté listo en tiempo y forma. Dependemos de que ya empezamos a trabajar. El santuario ya se descampó. El santuario ya está limpio. De hecho buscamos un lugar también en donde el impacto ambiental fuera bajo. Para conservar la vegetación del lugar y poder cuidar. Las cactáceas también ya las tienen en el estado de Sinaloa. Esto se está haciendo con el apoyo de profesionales. No nada más de Ernesto. Hay un equipo atrás que está haciendo todo esto posible. Pero es muy importante que entendamos algo. Yo voy a ir tan rápido como las donaciones me lo permitan. Yo ya no voy a poner más de mí de lo que ya he puesto. Ya entregué muchísimo. Estoy hasta mal de salud. Tuve temas en mi familia, en mi casa. Mi hijo lo oyeron en la rueda de prensa. Dos meses sin verme. Tengo tres hijos. Tengo un bebé. Un bebé que tiene un año. Lorenzo parecía que ni siquiera me conocía. Isabel ayer se quedó en un llanto. Denme chance, ¿no? Ayúdenme. Que los empresarios se hagan un poquito cargo ya de esto, ¿no? También, ¿no? Que los gobiernos invitarlos, ¿no? Que no hay bandera. Pero también que entendamos que vamos a ir tan rápido como eso nos los permita. ¿Cuánto sería la inversión inicial de Santuario? Bueno, ya invertimos. A ver, la primera inversión inicial es lo que costó Big Boy. Big Boy costó alrededor de todo el movimiento que llevamos ahorita. Llevamos cinco millones de pesos, incluyendo el costo del animal. Cinco millones, traslado. Si lo hacemos en gastos de lo que se ha gastado hasta ahora, con los veterinarios que se trajeron de Argentina, que ha sido lana nuestra, que ha sido lana de Tempo, Mía, de Ernesto. Tempo en apoyo de profesionales, unos que incluso tampoco están cobrando. Pero si lo hablamos en algo monetario, yo creo que ahorita ya le estamos pegando solo del movimiento a ocho millones de pesos. O sea, en todo el tema, ¿no? En el valor del elefante. En el valor del elefante, en el terreno, en descampar el terreno. El elefante costó... No lo hemos dicho, porque no queremos... ¿Saben qué no queremos? Lo importante no es el valor del elefante, es el valor de lo que el elefante representa para la sociedad. Entonces, millones de pesos, ¿no? Ahorita la obra... Le preguntar a la primera etapa, ¿en la primera etapa qué se va a hacer del santuario? El primer santuario, el primer albergue que es para Big Boy, vamos a hacer todo lo posible por traer otra elefante asiática, que las condiciones son correctas en donde la tienen, pero queremos que se preserve la unión, la unión de la misma especie. Vamos a luchar por eso, vamos a tratar de sacar el barco adelante con buena voluntad, porque está en un lugar en donde está bien ella, está bien cuidada, pero la intención es que podemos darle un lugar mucho mejor. Siempre un albergue más grande va a ser muy positivo. ¿En qué parte está este elefante? No vamos a decir todavía. Yo creo que hay que ser prudentes con la información. Yo les comparto que la intención es que él pueda estar acompañado, que ella también, y que dos elefantes asiáticos tengan un albergue de más de 4 hectáreas, 2 hectáreas, 3 hectáreas, ya es una gran diferencia, o sea, en ningún lugar en el mundo. ¿A lo pronto el terreno de cuánto es decir? Tenemos 21 hectáreas disponibles a poder crecer a 150 hectáreas, pero tenemos ahorita 21 hectáreas. ¿En qué lugares? Todavía no queremos decir, porque no queremos que los medios de comunicación todavía lleguen allá, no porque seamos nosotros groseros. Se está trabajando. Se está trabajando. Tenemos trabajadores. Vamos a invitarlo primero. Van a ser los primeros en ir, ¿eh? ¿Cuánto les va a costar diario el experimentar en la niña? Puta, Ernesto, yo creo que, mira, no hay nadie más experimentado que él, pero imagínense que 200 kilos de alfalfa y avena y 50 de fruta. Más o menos la manutención diaria van a ser como 2 mil pesos. ¿A cargo de quién va a estar la manutención? De nosotros, del santuario. Sí, del santuario. El santuario es independiente del zoológico y de todo el santuario. El terreno lo compramos entre Arturo y yo. El elefante lo compró Mr. Tempo. Y la manutención de arranque la tenemos nosotros, pero queremos de que todo mundo se incluya, se sume. ¿En dinero cuánto representará? ¿En dinero cuánto representará? Es que, mira, es alimento, es cuidado, es veterinario. De Big Boy deben de ser como 100 mil pesos mensuales. ¿Y el terreno cuánto les costó? Sí, estamos pensando que sea en un mes. La verdad no está fácil porque vamos a hacerle en su primera etapa un albergue alrededor de 30 mil metros, que es algo muy grande. Pero, como decía Arturo, tenemos 150 hectáreas para crecer y 150 más como 300. Entonces, estamos en todo eso. Ahorita, pues, como pudimos, acompletamos las primeras 21 hectáreas tenemos. Tenemos que poner cerco para delimitarlo. El elefante va a estar en un... Como si fuera una isla, se le va a hacer una fosa para que él no se sienta encerrado. Y se le va a hacer una fosa para que él no pueda dar resuelto. ¿Es el partido que se queda en la provincia? Sí, aquí va a vivir. ¿Aquí va a vivir? ¿Aquí le para para el futuro de la vida? Él va a ser un representante de su especie para poder hacer programas de conservación en otros países donde hay y poderlos ayudar. ¿En la reserva? Sí, en la reserva. Él va a vivir ahí. No es pública, no va a haber entrada a público. Visitas especiales sí se podrán, pueden ustedes. Alguna gente que esté interesada en apoyarlo lo podemos invitar. Pero no es como que va a estar abierto al público porque queremos que estén muy tranquilos, que estén a gusto. ¿Cuánto costó el predio ahí? Estamos en... Eso es algo privado. Son cosas privadas. Quiero decirles algo, perdón que te interrumpa, pero para que los medios de comunicación lo tengan muy claro. Big Boy es un elefante que no puede regresar a su hábitat natural. Recordemos, por ejemplo, a Keiko. Keiko en Reino Aventura, en la Ciudad de México, se la llevan, lo intentan en Oregon, la intentan llevar y no era posible. Ella no sabía cazar, no sabía vivir en su hábitat. Si hablamos de cómo ha ido el calentamiento global y lo que hemos perdido, hoy en día para los animales es muy difícil. Si no nacieron en esas condiciones es casi imposible. Él no podría vivir, no podría adaptarse a un grupo de elefantes. Es algo prácticamente imposible. No puede regresar a Asia a su hábitat. Puede estar en un santuario de animales digno para él, pero él es el resultado de que es un animal que no va a poder regresar nunca más a Asia. ¿Y es el elefante más grande del mundo? Es el elefante a Asia. Del millón de dólares. El tiempo que esté aquí, Big Boy va a estar a la vista de las personas que... Sí, va a haber visitas controladas nomás para que no sea mucho alboroto. Para eso se puso este pabellón y va a haber unos biólogos aquí que van a estar explicándole su historia y todo. O sea, el plan de Big Boy también es que sensibilice a la gente cómo los animales deben de ser tratados y cómo no deben de ser tratados. ¿Durante el mes que esté aquí? Sí, sí, durante el mes. Aproximadamente, como dice Arturo, eso lo va a marcar como vayamos avanzando, ¿no? Entonces, ¿la sociedad, digamos, si va a poder entrar a esa parte? La gente sí, sí va a poder. Controlada, pero sí va a poder. Además, por el tema de pandemia, por el tema de él, de su bienestar, que esté tranquilo, se está adaptando, tiene que estar tranquilo. Aparentemente, esto ahorita se ve muy bien. Tiene una buena sombra natural, que es un árbol. Está su cuidador de muchos años con él. Y, pues, esa es la idea. ¿Este elefante que ya no tenías? ¿Este elefante? El circo Rolex. Aparentemente, por favor. Ah, el circo Rolex. A partir de hoy pueden venir. Lo tenía el circo Rolex y quiero agradecer públicamente a la familia Fuentes Gasca, que hizo todas las gestiones necesarias, que se portaron a carta cabal, honorables con el acuerdo que quedamos. Que, pues, bueno, hay que reconocer. Hay que reconocer cuando alguien, pues, hace las gestiones, ¿no? Tanto que están trabajando con nosotros en ayudarnos a que todo esto salga bien. Pero el predio en donde estaba muy mal, el predio donde estaba jodido, el predio en donde lo tenían mal, es de Apolo Rolex, del circo Rolex. No voy a decir más, porque es parte del documental de algo que pasó, de algo personal. Que lo van a ver. ¿Es el dueño, entonces, circo Rolex? No, Fuentes Gasca el dueño, pero lo tenía. Pero lo tenía en su poder circo Rolex. Como rentado. Ya que Apolo Rolex está ahorita detenido, está en la cárcel. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, eso es de dominio público. Sí. Lo sabes, ¿no? Está en la cárcel Apolo Rolex. No voy a decir más de eso, porque hay un documental por respeto a la familia Fuentes Gasca, que fue honorable desde el principio, y porque esa familia ayudó en todo lo que pudo. Sin embargo, lo vendió, ¿eh? No nos los regaló, lo vendió, pero ha hecho todas las gestiones con responsabilidad, con honorabilidad, para poder tener y sacar a Big Boy de ese predio asqueroso en donde tenían a Big Boy. Seis años ahí. Seis años ahí. Pero ojo, pero ojo, si hubo alguien que ayudara, intercediera por eso, fueron los Fuentes Gasca, ¿eh? Hay que reconocer eso. Los Fuentes Gasca le entraron al quite para que Tempo, yo y Ernesto, pudiéramos sacar al animal de ahí, y entonces, no confundamos, no embarremos. Esa es la realidad. En este caso, podría también venir a los clientes, ¿verdad? Sí, por eso es también. Por eso es también. Cinco años no estuvo con él porque estaba con Rolex. Cinco años no estuvo con él. Porque lo echaron para afuera. Porque lo echaron para afuera y no está permitido en este momento Chuy para dar ninguna declaración. ¿Por qué? Porque Chuy viene de 20 horas sin dormir, porque viene preocupado por la honorabilidad de los circos, porque el tipo, evidentemente, está presionado, presionado por lograr o por tratar de lograr que las personas entiendan que él nació en las condiciones circenses y que él nació en una vida ahí. Y que está teniendo las agallas, el corazón, el alma, para decir, Arturo, con lo que yo sé de animales, te quiero ayudar a tu causa. Y Chuy y su hijo, Gino, no han dormido. Llevan, de verdad, sin parar, preocupados. El elefante se recargaba en el trailer, se iba a un lado, se iba al otro. Están dedicados al animal. Ya habrá algún momento para que podamos platicar con ellos. Ahora, respetemos, agradezcamos el trabajo que están haciendo y vivamos que Big Boy está aquí. Lo demás ya lo verán en el documental. ¿Cómo te manejamos Arturo Islas? Allende. ¿Este es protector de animales? No, no soy protector de animales, porque soy un protector social. Porque si le va bien al planeta, le va bien a ti y a tu familia. Soy un activista. Soy conductor de televisión. Porque nos está, si las vacas, volar. Ah, ok. No, no le cayó. No, no le cayó una gota aquí. Sí, en la cabeza. Y el pastor rosado, el mar. ¿Aquí? Sí, eso es muy bueno. Silencio, silencio. Vengan acá. Vengan acá, porque si le quieren preguntar al doctor, con el médico. ¿Qué es el médico veterinario con el psiquiatrista? ¿Qué es el médico veterinario con el psiquiatrista? El señor argentino, quizás uno de los mejores veterinarios expertos en elefantes en el mundo. Yo me voy a ir de aquí, porque este es momento para ellos, y ellos les dirán las condiciones de salud de Big Boy en este momento. Y lo que le depara medicamento. Veterinario, ¿en qué condiciones de salud viene Big Boy? Bastante óptimas. Bastante óptimas. Tiene algunos detalles de manejo, que tienen que ver con haber estado tanto tiempo en una carpa. Pero bastante bien, ¿no? Se lo encontró muy bien. Es un animal que tiene un buen futuro. La realidad es que el peso también es interesante. Fer, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, las condiciones que actualmente vimos en el traslado y todo eso son óptimas. De hecho, eso ayudó a que el traslado fuera bueno, que aguantara las horas desde Guadalajara para acá. Y la verdad es que lo vemos en muy buenas condiciones. Y seguramente habrá algunos detalles que aquí, junto con el zoológico de Culiacán, se harán para mejorar precisamente su salud, que por cierto es buena. ¿Cuánto tiempo tardaría Big Boy en adaptarse ya a este animal en 100% y 100% lugares? Eso siempre varía mucho en los animales, pero en realidad es un animal que se ve que tiene buena capacidad de la situación. En el caso de que el albergue también cuenta con las condiciones adecuadas para su manutención, la parte de la seguridad y obviamente ahorita los cuidadores que están con él, pues es algo muy positivo para que esté en buenas condiciones y tranquilo. El clima aquí llega a ser muy extremo, más de 40 y tantos grados centígrados, 48 o más. Claro, bueno, son animales que están acostumbrados perfectamente al calor, la humedad. De hecho, eso les ayuda un poco también con la piel porque ayuda a que haya mejor humectación y no creo que el clima sea realmente un problema para Big Boy. Seguramente va a ser un animal, es un animal a mediana edad, entonces su adaptación es mucho más fácil que si fuera una cría o un geriatra. ¿Cuántos años más o menos de restauración de vida a Big Boy con la edad? Entre 30 y 40 años podría llegar a vivir en el mejor de los casos, sin ningún tipo de problema. Normalmente en cautiverio 70 años es un promedio aceptable. Algunos llegan hasta casi 80, pero sería un promedio aceptable aproximadamente 70 años. ¿Qué problemas físicos y psicológicos podría tener el animal después de contar 5 años en la resolución? Bueno, seguramente tiene traumas psicológicos y problemas, pero no son cosas que no se puedan resolver. Creo que más que pensar cuáles son los traumas, el tema es la resolución. Y es sencillo resolver esto, al no tener el tipo de manejo que se hace en este tipo de actividades, como las actividades ex-gircenses, el animal podría estar perfecto. Solamente tiene que tener el condicionamiento, las condiciones operantes para él estar cómodo. Nada más. ¿Pero ser el gobernador un plan de medicina preventiva? Sí, como todos los animales que están aquí en el zoológico de Culiacán, requiere de un programa de medicina preventiva que realmente está hecho como para saber en qué condiciones está. Desde que nosotros estuvimos observándolo ya hace algunos días, nos hemos dado cuenta, todo eso ya va a ir a su historial médico para más o menos observar cómo va evolucionando y si tiene algún problema, que en este caso no se observa. Entonces, sí tendremos que ver a lo mejor algún estudio de las heces para saber si hay o no parásitos. No parece, porque eso si no también se manifestaría desde que lo vemos. Y seguramente vamos a estar en estos días revisando cualquier cosa que necesite en términos médicos. Aquí con el equipo del zoológico de Culiacán, con Ernesto y todos nosotros. ¿Podrán compartir sus nombres nuevamente? Sí, mi nombre es Fernando Cortés Villavicencio. Mi nombre es Adrián Peta. Ernesto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por haber estado al pendiente. Esperamos seguirlos informando como hasta el momento. Muchísimas gracias. Ay, perdón. ¿Dónde él va a estar bien? Quedan todavía entre 30 y 40 años de vida bajo cuidado humano. Y la idea es que se sumen las personas a apoyarnos en la tarde.